Hola, mi nombre es Julián Ardelaez, soy directora de Scala Educación en una empresa B y hoy les voy a contar cómo nacimos y qué hacemos. Scala surgió de la inquietud de un grupo de estudiantes, compañeros en la Universidad de Harvard, sobre cómo disminuir la brecha y aumentar las posibilidades de acceso a educación superior de los colombianos. ¿Por qué razón? Son las universidades que existen actualmente, cubren solo el 50% de la demanda, pero adicionalmente la universidad pública solo cubre el 30%, es decir, hay un 20% de población que quiere estudiar, pero que solo tiene opción de acudir a educación privada. Y como ustedes todos saben, la educación privada tiene un costo superior. Entonces, ¿todo el mundo qué piensa? Crédito, crédito, crédito. Pero sucede que por temas de endeudamiento, las personas terminan desertando antes de tu tercer semestre. ¿Qué busca Scala? Busca intervenir en esta necesidad que hay de querer acceder a educación superior, pero que sea un problema el endeudamiento, y es fomentarlo a partir del ahorro programado. ¿Cómo lo hacemos? Creemos fielmente en lo que es el valor compartido, donde tanto el individuo como la empresa donde el individuo trabaja, y las universidades crean las posibilidades para que la persona pueda estudiar. ¿Cómo? Primero el individuo ahorra, en algunas ocasiones su empleador también le ahorra, y por ser ahorrador de Scala tenemos convenio con más de 70 universidades, que ofrecen en 1.400 programas a nivel nacional e internacional, técnicos, tecnológicos y universidades, en el que nos ofrecen descuentos simplemente por ser ahorrador de Scala. Entonces en esto generamos un valor compartido para poder comentar e intervenir ese problema que se genera a la hora de acceder a la educación superior solo pensando en crédito. ¿Y por qué somos una empresa B? Porque en realidad lo que estamos haciendo es generar valor y generar rentabilidad para unos accionistas, pero a la vez generar progreso e impacto social en un tema que no importarte como la educación superior. Desde Scala Educación nos sentimos orgullosos de ser parte de Empresas B, un movimiento donde empresas y líderes piensan en una economía diferente y disruptiva, a través de modelos de impacto social, ambiental, económico y educativo, que contribuyen a cerrar las brechas de inequidad y oportunidad, generando así la construcción de países. Es una oportunidad muy grande para nosotros ser parte de este movimiento y estamos convencidos que a través del ahorro programado para educación logramos reunir universidades, familias y empresas en la búsqueda de ese sueño educativo, pues es la educación uno de los pilares fundamentales para generar movilidad en el país. Es Scala Educación para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!